Y la oposición venezolana convocó a una protesta mundial para este sábado en contra de la reelección del presidente Nicolás Maduro. La invitación digital de la Plataforma Unitaria Democrática fue dirigida a 100 ciudades en las que habitan la mayoría de los 7.700.000 venezolanos que se encuentran fuera de su país, incluyendo la Ciudad de México. En más información, los enfrentamientos entre Israel y Hamas continúan. Tel Aviv confirmó que mató a 100 milicianos y destruyó varios vehículos e infraestructuras de la organización yihadista en Rafah, mientras que Hamas ratificó el lanzamiento de dos misiles desde la franja de Gaza. El primero de ellos no logró pasar la frontera hacia territorio israelí y el segundo cayó en el mar frente a las costas de Tel Aviv. La Armada de Irán realizó ejercicios navales en el mar Castro. La intención es reforzar su capacidad defensiva por el temor de otro ataque proveniente de Israel. Cabe recordar que el régimen prometió represalias contra Tel Aviv por el asesinato del ex líder político de Hamas, Ismail Hanije, ocurrido el 31 de julio allá entera.